Superviviente 2021, la lista completa de concursantes más sonada del reality de Telecinco. La guiniela de concursantes más rumoreada, cuando Telecinco ha dado el pistoletazo de salida con su primera promo oficial de Superviviente 2021. Todo parece indicar que el estreno de Superviviente 2021 en Telecinco tendrá lugar el próximo 8 de abril, tras Semana Santa. De esta manera, queda justo un mes para arrancar la aventura y la cadena ya ha lanzado su primera promo oficial, A los Vigilantes de la Playa. Con sus presentadores, Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Solana, Carlos Sobera y Jordi González. Una temática espectacular que podría avanzar como va a ser el devenir de la mecánica de este próximo temporada del reality, más duro y extremo de la televisión. Ahora, una vez vista esa promo, Mediaset comenzará a revelar a sus concursantes, a todos los que han dicho sí, a vivir esta aventura colosal donde todo está vigilado y donde siempre están en alerta. Así las cosas, la identidad del primer concursante se desvelará el próximo jueves en el programa de Ana Rosa, tal y como se ha avisado. Pero antes son muchas las cábalas y quinielas que están corriendo por redes y que hacen los seguidores más fanáticos del programa a tenor de sus preferencias y a lo rumoreado hasta la fecha. Eso sí, los posibles fichajes que han filtrado en primera algunas publicaciones o revistas llevan a una lista muy sonada de 18 robinsones, que posiblemente sea la más realista y la que mejor se ajuste a ese casting oficial que vamos a ir descubriendo en los próximos días. Telecinco irá poniendo el nombre y apellidos de sus participantes en los respectivos programas de su parrilla. Esa quiniela más o nada estaría compuesta por la cantante Sonia La Húngara, el bailaor Rafael Amargo, de actualidad por su detención. Alesia Rivas es reportera de Socialité, Marta López, colaboradora de Sálvame. y ya es mediodía. Adara Molinero, ganadora de GHB7, Samira, es pretendienta de Mujeres y Hombres y viceversa y es participante de la Casa Fuerte 2 y Anmar Conestini, es pareja de Adara. Por otro lado, Kiko Rivera, Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, Alicia Senovilla, presentadora de televisión, Melissa Itón, es pareja de la Isla de las Tentaciones, Bárbara Rey, vedette y colaboradora, Charo Vega, nieta de Pastora Imperio, Cintia Martínez, supuesta amante de Canales Rivera, Luna, es concursante de Masterchef, Paco Porras, Vidente o Isaac Torres, tentador de la Isla de las Tentaciones. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.